El IDEAM emitió una alerta al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ante la transición de la temporada seca en el país y con ella la amenaza de incendios forestales en la ciudad y en todo el Valle de Aburrá. La recomendación a los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo es que desplieguen las medidas para evitar incendios en áreas rurales y urbanas. Esto implica que el DACRED hoy tenga activado con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín la estrategia de respuesta para atender los incidentes de ciudad presentados por incendios forestales en esta temporada. De acuerdo con el IDEAM, la región andina tiene amenaza de hasta el 85% en ocurrencia de incendios forestales en áreas urbanas y rurales durante febrero, que también afectan la calidad del aire. Los incendios forestales que se presentan con frecuencia durante esta temporada seca ocasionan afectaciones en la calidad del aire debido a la liberación de material particular y de gases. De así, la importancia de invitación a evitar cualquier acto que pueda generar quemas en nuestros ecosistemas estratégicos. En lo corrido del 2021, el Cuerpo de Bomberos de Medellín ha atendido siete incendios forestales en la ciudad.